VAMOS JUGAR GENTE, VAMOS JUGAR, VAMOS JUGAR Let's go Y Axel con hacks, eh No hace falta un tanque Oh, muy buena esa, eh Muy bien el Creeper, la verdad Me sorprendió en avanzar Para avanzar con Creeper hay que tener dos cargas Si no tienes dos cargas, es como que ir a suicidarte Muy bien el Creeper Uff, que buen misil Que no ¿Dónde está? Ah, vale Mierda, mierda No Ay no, que mal tío Aún la people usa lo del UV Uff tío, qué río Uff Opa, vamos con Carlos, eh Me la está tirando el cabrón Opa, opa, tengo un Creeper Para Ya Uy, se lo mata, eh Uff Uff Uy, que es tú, muy bueno tío ¿Vale? ¿Vale? Ay A ver si hacemos over time Bien 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 Epa Oh, muy bien, bien 10 son mis cuentos armando caja No joda Anda Anda pues Me sesionas, eh Y habrá, hablando de 10 cuentas tío ¿Habrá gente que tenga 10 cuentas? O bueno, yo creo que máximo tendrán como 3 o 5, ¿no? Por ahí Que tío es una locura 10 cuentas, amigo 10 cuentas, amigo WTF Eso de no tener vida, ¿no? Vale, esta la ganan, eh Vale, sí, esta la ganan Yo humildemente tengo la principal Y la segunda idea En la que estoy ahora Vale Vamos Está carriendo, destruy Epa Mmm, afk Vale, destruy Dale, destruy Uy, accede a los hacks que te veo, cabrón Vale, volvió alcancito Aburrón Ahí viene el cuchillo Este O Luz Ok Mori GAS Dale, esta atrás jajajaja esta en el fondo no no Axel 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 coño necesitamos marcar marcar al creeper marcar al monarque vamos a apoyar aqui al monarque uuuh vale limpiamos eh api ay bye bye upaa a bye bye Axel jajaja nos cubrimos aqui un segundo nada tenemos ulti eh mira lo podemos marcar ahora a ver ay ojo uuuuy coño Oh, con Carlos Sernay, ¿no? Un vacío Uh, qué bueno Wow, so close Oh, hay otra mano ahí, ¿eh? Vamos, que se puede, vamos, que se puede Ahí están todos Oh, la tenemos ahí, ¿eh? Muerto, muero, muero Uy, no, 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 me quedo aquí, campeando Muero Joder Vale, llegó el Khan, llegó el Khan Aguanta, Khan, aguanta, Khan, aguanta Nah, Khan aguanta demasiado Un Khan no puede hacer nada contra un Khan Bien, buenísimo Le están dando carry el Khan, ¿eh? Muy bueno es Y tampoco tengo malos puntos Yo he 8000 Y yo he más que el otro team Vamos remontando Opa, cayeron 2 Uy, justo, ¿eh? ¿Por qué se mataron? Uy, justo, ¿eh? Murió, Carlos Hernán Uf, estoy cerca Curita ¡Apa! ¡Fuego, fuego, fuego! Me curo ¡Ay! ¡Me va a crasho! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Lástima Crasho encima El bueno, buenísimo, hermano Sí, sí Voy a avanzar, eh? No, ahí tienen Q, vean Creo que va a venir a poner, eh? O necesitan ayuda aquí No, no, no Nice Ah, que maldita, esa graciosa esa, eh? Estaba bien, estaba muy bueno en el torneo Andaki, andaki Uuuuh Destroyed Se mamó A ver, una cosa ¿Qué es Soria? ¿Es Soria? Vale, este man es... Sí, ese... Hay otro man que no conozco ¿Este man es Soria? Wow Veintemicis, el cabrón ¿Eres tú? ¿Eres tú el hukar o qué? ¿Quién eres? Eres el creepy, ¿verdad? wieder No 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 En